¡Primero con el nalgo! Bueno, señores, ya usted sabe que cuando usted escucha esta música que está de fondo, significa que ha comenzado, como dijo Pedro, ¡Primero con el nalgo! Los bochinches exclusivos. Ustedes no ven las redes, tienen programas que se copian de nosotros. Señores, le llenamos el libreto y se trata de una exclusiva que dimos ayer, donde anunciamos que ya oficialmente quedó divorciado el periodista de Telemundo, Luis Guardiola, el presidente de la ASPRO, Luis Guardiola, y la que fue ya su esposa, Marisol Dávila. Luego de 34 años de matrimonio, cuatro hijas. Pues, señores, le mostramos ayer por encimita el documento, pero vamos al detalle. Porque un documento que los demás, después que nos vieron ayer, trataron de buscarlo, bendito, no tienen los contactos que tenemos nosotros. Vamos a leer el documento de la sentencia de este divorcio, que ya eso fue el martes, en una vista que se vio online. Vamos ahí a la izquierda, relaciones filiales. Dice, la custodia de la menor, que tiene 19 años, y la patria potestad será compartida, Marisol. En la demanda que radicó de divorcio, la quería para ella, pero mira, se decidió que va a ser compartida. La señora Marisol Dávila Burgos declaró bajo juramento que no se encuentra en estado de gestación. En los bienes y deudas, durante su matrimonio, las partes indicaron que adquirieron bienes y deudas de naturaleza ganancial sujetas a división en pleito independiente. La sentencia será final y firme a la fecha de la notificación, que fue el martes 18 de octubre. Y ahí ven el documento, mire, exclusivo, que solamente usted lo ha visto en los setos. Y, por supuesto, primero... ¡Pon el alcohol! Y le añado más, en el mes de noviembre se va a estar celebrando una vista porque falta la pensión alimentaria, cuál va a ser para esa menor, y también la pensión que va a recibir como exesposa Marisol Dávila, que en el proceso le estaban dando algo de pensión, pero ahora se va a dilucidar más adelante independiente. Así que, señores, se enteró aquí en los setos.